Muy buenas tardes queridos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Facebook Live desde el estudio 9 de Radio Vaticana Vatican News. El día de hoy está con nosotros nuestro director editorial el doctor Andrea Tornielli. Andrea bienvenido. Gracias muchas gracias. Con él hablamos de el próximo y casi inminente viaje apostólico del Papa Francisco a Irak. El Papa visitará estas tierras en un viaje muy deseado para él. Lo había anunciado diversas veces pero sobre todo el 10 de junio de 2019 cuando recibe a los miembros del arroaco de las obras de ayuda a las iglesias orientales el Papa manifiesta ese deseo de poder ir a Irak y posteriormente en diciembre del año pasado tuvimos esta confirmación de este viaje y después de 15 meses el Papa reanuda sus viajes. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la intención, la motivación que tiene el Papa Francisco para este viaje Andrea? Antes de todo creo que tenemos que recordar unos hechos históricos. El Papa San Juan Pablo II quiso visitar a Irak en el 1999 como primera etapa de su camino jubilar por el jubilé del año 2000 pero no lo ha podido hacer. Entonces están estos 21 años de falta de esta visita del Papa. Después el país fue testimonio de una guerra terrible y continúa siendo un país con una gran instabilidad en su interior. También si hay un gobierno que busca una estabilización democrática del país, de las instituciones pero claro que hay incertidumbre, dificultades y casos de terrorismo. Entonces el Papa que siempre quiere visitar a países países que sean países donde su presencia pueda ayudar, procesos de paz o como testimonio de una cercanía a quien está perseguido, como son los cristianos. Entonces Irak era y permanece como el primer país que el Papa quiere visitar para manifestar su cercanía a no sólo a los cristianos pero a toda la gente que ha sufrido. En este contexto que mencionabas de la violencia y de la persecución recordamos que entre el 2014 y el 2017 en esta zona se instala el llamado Estado Islámico y desde 2003 con la caída de Saddam Hussein el número de cristianos en esta región era alrededor de un millón y medio. Del 2014 al 2017 se reduce a menos de 500 mil cristianos que han sido obligados o asesinados y se da una gran persecución. ¿Cuál es el país y cuál es la iglesia que encontrará el Papa Francisco cuando llegue a Irak? El Papa encontrará una iglesia que ha sufrido muchísimo, gente que ha sufrido muchísimo en toda su... por todo lo que ha pasado. Entonces creo que antes de todo tenemos que recordar que los cristianos en Irak son ciudadanos de aquel país, no son extraños a la historia del país y siempre han tenido la posibilidad de vivir junto a otras religiones, a otras culturas, con culturas diferentes, pero siempre ciudadanos en el mismo país. Entonces es una iglesia que ha sufrido herida en... en primer lugar es su identidad, porque se han puesto en discusión la identidad de cristianos iraquenos, la posibilidad de vivir en aquel país con la libertad religiosa que se merecen todos los hombres y las mujeres hijos e icas de Dios. Y por eso es muy significativo que el Papa, el primer viaje que hace después de la pandemia, sea en Irak, sea en esta tierra y sea en una iglesia que creo que los cristianos de Irak son los que más en toda la región han sufrido por la consecuencia de la guerra y del terrorismo. Seguramente, como decías, es una tierra en la cual tiene sus orígenes las llamadas religiones abramíticas, el judaísmo, el cristianismo, el islam y precisamente esa pertenencia a esta tierra ha llevado a que existan muchos desplazados internos que están huyendo precisamente de estas guerras y persecuciones. El Papa visita unas ciudades que nos vienen a la mente inmediatamente algunas figuras dentro del cristianismo y también de la devoción del Papa, por ejemplo, Ur de los Caldeos. Y enseguida se nos enciende la imagen de Abraham, que el Papa muchas veces en sus homilías, discursos, lo ha citado. El valle de Nínive, y nos viene la imagen de Jonás. Entonces, el Papa va a encontrar precisamente a estos cristianos para poder dar fuerza, para poder dar esperanza a estos cristianos. ¿Qué más les va a poder comunicar el Papa con esta visita? Que viven en una tierra que es la tierra donde surgió la historia de la salvación, el viaje de Abraham, entonces que es una tierra que está ligada en el sentido más estricto con la fe que nosotros compartimos, antes de todo. Y le va a decir, creo a los cristianos que son protagonistas de esta historia, entonces que son ellos las piedras vivas que testimonian esta historia. También si sufren muchísimo, también si muchísimos han tenido que viajar, que viajar al de fuera, afuera del país, pero le va a testimoniar que es importante sus presencias allá y su fe vivida en su cultura, en sus ritos, en el interior de aquel país y juntos a todos los otros ciudadanos del país. Porque, como se sabe, en los años pasados se habló de un proyecto de poner a los cristianos en una especial zona, en una especial región del país, que era por supuesto Nínive, como decir, crear una reserva, que es una idea de separar para que no van a pasar peligros. Peligros, incidentes. Pero esto es en contra de la vocación y de la historia del pueblo cristiano de Irak, que él ha de vivir en aquel país como ciudadanos y frente a frente con los musulmanos, con los otros creyentes en otras religiones. Entonces, creo que es muy significativo, más que lo que el Papa va a decir, su presencia cerca de estos nuestros hermanos. También el Papa quiere hacer este viaje, también si hay riesgos por muchísimas cosas, por la pandemia del COVID y también porque sabemos que la situación del país es peligrosa, porque hay terrorismo, hay peligros. Sí, esa es una de las dificultades del viaje, ¿no? Ahora, pasando un poco al aspecto técnico, decíamos de que esta parte de poder mantener la seguridad, sea de una parte por la pandemia y de otra parte por la situación política del país, va a ser una dificultad que se tendrá que superar. ¿Qué nos puede decir acerca de las ciudades que el Papa visita, de los lugares que el Papa realizará los diferentes encuentros, ceremonias? Claro, Bagdad es el centro porque es la capital. El Papa va a encontrar la catedral, religiosos, religiosas y hacer encuentros en la ciudad donde tendrán los encuentros institucionales. Pero el Papa se va a Najaf, se va solo, para encontrar el imam, el grande imam al-Sistani, que es la máxima autoridad del Islam Shiita en el país. Y este es en un marco de diálogo interreligioso, de fraternidad con los hermanos musulmanos. Y es muy importante porque hasta hoy, después de la declaración de Abu Dhabi, el canal de diálogo principal fue con el Islam Sunnita. Ahora se abre también con la parte Shiita. Y también en Ur de Caldei, que ya tú mencionaste, donde se tendrá un encuentro ecuménico de oración. Pero el Papa visitará también Erbil y Mosul. Entonces viajará también en el así dicho Kurdistan para celebrar una misa con muchísimos fieles. Se esperan, vamos a ver lo que va a pasar. Pero entonces no es un viaje, como se llaman tal vez, el Papa hace viajes... Relámpago, flash. Relámpago, flash, de un día, dos días. No, aquí el Papa se queda tres noches, entonces visita diferentes situaciones del país. Hay, en primer lugar, los cristianos, cercanía a los cristianos donde viven. Después hay claramente un apoyo a todo el intento de asegurar democracia y estabilidad del país. Y un acto de gran fraternidad y amistad en frente a los hermanos de fe islámica. Andrea, vamos llegando al final de la transmisión. ¿Qué podríamos resaltar al respecto del mensaje que llevará no solamente a esta región? El Papa con este viaje da también un mensaje al mundo entero. Y ese mensaje es de este nuevo humanismo que el Papa nos ha regalado en su última encílgica, Fratelli Tutti. Es un mensaje a donde se diga que creo que en aquel país Irak se ve cuáles son las consecuencias de la guerra. Cuáles son las consecuencias de un terrorismo uniquilista que mata y cree de matar en nombre de Dios. Entonces, el mensaje de hermandad, de fraternidad, de cercanía, porque somos seres humanos antes de todos, porque somos seres humanos y después porque somos todo hijos de Dios, creo que será un mensaje en gran continuidad con el camino que el Papa propuso y ha continuado en estos últimos meses. Muchas gracias, Andrea, por haber estado con nosotros. Recordemos, este viaje es del 5 al 8 de marzo, dentro de pocos días, así es que pueden seguir toda la información y todas las actividades del Papa Francisco a través de nuestro portal en vaticannews.va. Los invitamos a estar este domingo, cuando el Papa presidirá y dirigirá la oración Mariana del Ángelus para poder acompañar con sus oraciones. Andrea, tu saludo final. Muchas gracias a todos que nos ven y nos escuchan y que continúen siguiendo nuestro trabajo al servicio del Papa. Muchas gracias. Que tengan un buen domingo y un buen fin de semana. Gracias.